En el momento que me revelaba que vas a ser mi querida Cuando te pides parada en la puerta, me pides como regrosa En el momento que me revelaba que vas a ser tu y mi esposa Soy pichipeo, como tú lo ves, pero muy agradecido Aunque te pides del mundo al revés, no olvides a tu marido ¡Ay, chileno, no hay chileno, güey! ¡Uyú! ¡Póngale cumpita! ¡Úscalos en YouTube, los rancheros de Peripilla! ¡Adiós, papas, que se los van a vivir más! ¡Ah! ¡Arriba las palmas! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Aquí sí que hay bailarín de hueco, los ranchos! ¡No como en la rabada al lado, venga! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah! ¡Arriba las palmas! ¡Los pelados! ¡Los peludos! ¡Los matoneados! ¡Los pacabeos! ¡Eh! 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 ¡Hace la tira! ¡Eh! 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 con mis amigos, con mis amigos, bailando con esas portellas, portellas muertas, y esas que bailan los niños, los niños bailan, esas de piñales, de piñales, de amas. Yo pa' el puerto me fuera, de buena gana, de buena gana, me contaba una meta, me la llevara, me la llevara. Yo pa' el puerto me fuera, de buena gana, me la llevara, me la llevara, sí, yo también fuera, yo también fuera, me la llevara, 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 yo soy el puerto, yo soy el puerto. Una mujer me dijo que iría casarte con dos mujeres, yo le he hecho y con tres, si quieres con cuatro, lo hago mejor, cinco, con seis, para mí como seis huevos, con seis, yo con siete, vivío con ocho, lo hago mejor, y si me caso con nueve, quiero diez como cantor. Me faltó hasta el aire. ¡Uy, uy! ¡Que levante la mano todas las morenas! ¿Dónde está la morena? ¿Dónde está la rubia? ¡Que son morenas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba la fórmula! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Con un guaso paleteado En mi a mí, en mi a su secuela En mi, en mi a su venado Está bailando, está bailando la voz Esa niña que baila, allá abajo en la tereza Es la más preferida, allá abajo en la tereza Esa niña que baila, allá abajo en la tereza Por tu belleza en fin, allá abajo en la tereza Es la más preferida, allá abajo en la tereza Es la más preferida, allá abajo en la tereza Es la más preferida, allá abajo en la tereza El vino mató mi paire y el vino mató mi maire Pero vos no vais a matar No, por nada que ver, déjame terminar ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Está bailando un haitiano mancho! ¡Adiós! ¡Arriba las almas! ¡Los solteros! ¡Las solteras! ¡Los bandoneados! ¡Los manabeos! ¡Los borreados! ¡Adiós! ¡Los bandoneados! 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 Pañuelo, pañuelo blanco Para que querida, caramba tanto pañuelo Pañuelo a la cintura, caramba pañuelo al cuello Para que querida, caramba tanto pañuelo Pañuelo, pañuelo así, caramba pañuelo blanco Para que querida, caramba tanto pañuelo La cintura, caramba tanto pañuelo Para que querida, caramba tanto pañuelo Pañuelo, pañuelo blanco ¡Vamos! 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 ¡Vuelta la vuelta! ¡Vuelta la vuelta! ¡Vuelta la vuelta! ¡Vue la cintura, mamita rica! ¡Vue la cintura! ¡Vue la cintura! ¡Morena! ¡Morena de quince años, morena! ¡Morena no seas así! Pensaba yo en los camores y tú me... y tú me enseñaste a mí Pensaba yo en tu verso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti ¡Morena! ¡Morena de quince años, morena! ¡Morena! ¡Déjame ver tus ojos! ¡Vuelta la semana y tu boquita, tu boquita todo en el... ¡Vuelta la vuelta! ¡Vuelta la vuelta! ¡Vuelta la vuelta! ¡Vuelta la vuelta! Por ahí viene, ahí viene caminando, como siempre coqueteando Por ahí, los muchachos, dicen muchos piropos, la llave es el trozo Por ahí, ella no, ella no se pique en nada, pero va cruzando la calle Por ahí Si el palco hay muy bonita, no se me quede